Si las erras están llenas todos bailan muy contentos y bailan nere que tenga con su jarra en la cabeza ni morena bien que baila con su jarra en la cabeza sus manos en la cintura sin perder la sabrosura ponte la jarra con cuidadito que no se caiga ni una gotita no tires gotas de vino porque te toca bailar solita ponte la jarra con cuidadito que no se caiga ni una gotita no tires gotas de vino porque te toca bailar solita ¡No más! ¡No más! Ponte la jarra con cuidadito que no se caiga ni una gotita no tires gotas de vino porque te toca bailar solita ponte las jarras con cuidadito que no se caiga ni una gotita no tires gotas de vino porque te toca bailar solita sus manos en la cintura pa' bailar nere que tenga sus manos en la cintura y su jarra en la cabeza sus manos en la cintura sin perder la sabrosura si te toca bailar solita que no se caiga ni una gotita